El Espíritu es el que vivifica. Oyente mío, con respecto al cristianismo, no hay nada a lo cual todo hombre esté por naturaleza más inclinado que a tomarlo en vano. Tampoco hay nada cristiano, ni una sola determinación cristiana, que no pueda convertirse en algo totalmente distinto con sólo hacer el pequeño cambio de quitar una determinación intermedia, y de eso totalmente distinto, debe decirse, esto ha surgido del corazón del hombre, y así se lo vuelve vano. Por otro lado, no hay nada contra lo cual el cristianismo se haya asegurado con mayor cuidado y celo que contra el ser tomado en vano. No hay ninguna, ninguna determinación de lo cristiano sin que el cristianismo coloque como determinación intermedia la muerte, el morir a, para, de ese modo, asegurar lo cristiano contra el ser tomado en vano. Se dice, el cristianismo es el dulce consuelo. Sí, no se puede negar, siempre y cuando primero quieras morir, morir a. Pero esto no es tan dulce. Se presenta a Cristo diciendo, escuchad su voz. De qué manera dulce y atractiva llama a todos hacia sí, a todos los que sufren, y les promete descanso para sus almas. Y en verdad es así, Dios me libre de decir otra cosa, pero sin embargo, sin embargo, antes de que este descanso para el alma te toque a ti, y para que pueda tocarte a ti, es necesario, también lo dice el que invita, y lo expresó toda su vida aquí en la tierra, todos los santos días y las santas horas del día, que tú primero mueras, que mueras a. ¿Es esto tan atrayente? Así también sucede con esta afirmación cristiana. El espíritu es el que vivifica. ¿A qué sentimiento se aferra el hombre con mayor firmeza que al sentimiento de la vida? ¿Qué desea con más fuerza y vehemencia que sentir realmente la vida dentro de sí? ¿A qué le tiene más miedo que a morir? Pero aquí se predica un espíritu que vivifica. Pues bien, apresurémonos a aceptarlo. ¿Quién vacilará? Danos vidas. Más vida. Que el sentimiento de vida rebose en mí, como si toda la vida pudiera juntarse en mi pecho. Pero, ¿podría ser cristiano esto, este terrible extravío? No, no. Esta vivificación en el espíritu no es una elevación directa de la vida natural en un hombre en continuidad y conexión inmediatas con ella. ¡Oh, blasfemia! ¡Oh, qué terrible tomar de tal modo el cristianismo en vano! Esta vivificación en el espíritu es una nueva vida. Una nueva vida, sí. Y no es una mera forma de hablar, como cuando usamos esta expresión tanto para una cosa como para otra, cada vez que algo nuevo empieza a agitarse en nosotros. No, una nueva vida, literalmente una nueva vida. Porque, fíjate bien, la muerte atraviesa la vida. Morir a. Y una vida del otro lado de la muerte, sí, es una nueva vida. La muerte atraviesa la vida. Esa es la enseñanza del cristianismo. Tú tienes que morir a. El espíritu vivificante es precisamente el que te mata. Es la primera manifestación del espíritu vivificante, que tú debes meterte en la muerte. Tú debes morir a. Así es. Para que no puedas tomar el cristianismo en vano. Un espíritu vivificante. He aquí la invitación. ¿Quién podría no aceptarla? Pero muere. Primero. He aquí la parada.